Saludos amigos de todos los países, un afectuoso saludo a nuestro presidente de República Dominicana, Danilo Medina. Hoy es un buen día para que Dios le siga iluminando a que cada día pueda hacer más obras en beneficios de ese pueblo dominicano. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, tierra de Duarte, Sánchez y Mella, Dios, Patria y Libertad, transmite el canal de la salud y su frecuencia 305. Yo sigo siendo el internacional naturalista Don Héctor Durán. Sigo con un compromiso con Dios y la salud de su pueblo a través de la medicina 100% natural. Y aquí se inicia el consejo de salud del día de hoy. Bueno, ya nos encontramos de nuevo en su consejo de salud y hoy hablaremos sobre la yuca y sus propiedades para la salud. La yuca nos ayuda a regular los niveles de colesterol, además de estabilizar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. También es muy recomendable para aquellos que quieran perder peces. Esa es la yuca, ese almidón, uno de los alimentos que más se consume en Sudamérica, en República Dominicana, en todo el área del Caribe y también se consume en Centroamérica. En gran proporción, uno de los alimentos que más se consume en Sudamérica es la yuca. Este tubérculo es incluido con frecuencia en la mayoría de las comidas, pues es el preferido de muchas personas por su delicioso sabor. A pesar de ser un alimento tan conocido en muchos lugares del mundo, sus propiedades y beneficios para la salud aún no son muy difundidos. Por este motivo, es muy importante que esté atento a las pautas que a continuación te daremos para que así aprendas a conocer algunos beneficios importantes que se pueden obtener al consumir la yuca. Beneficios, propiedades medicinales sobre la yuca, al consumirla. La yuca también se le conoce como mandioca o tapioca. Es un tubérculo rico en almidones. Es una raíz cometible o muy apetecida por su delicioso sabor. Este alimento es similar a la papa, el ñame, la malanga y el plátano. Es rico en hidratos de carbono. Estos son componentes que le aportan hasta un 80% de energía al cuerpo. Este alimento es ideal para quienes llevan una dieta para reducir el peso, ya que es sumamente bajo en grasa. Además, tiene una gran cantidad de proteínas, mucho mayor que la que poseen otros tubérculos, ayudando de esta manera a quienes la consumen a bajar los niveles de colesterol en la sangre. Por su alto contenido de fibra dietética, ayuda a disminuir los niveles triglicéridos, triglicéridos, contribuyendo de esta manera a que el organismo funcione de manera correcta. Es realmente benéfica para el sistema nervioso. Desminuye la ansiedad y además es la mejor forma de combatir las molestias que produce el intestino irritable. Este alimento tiene entre sus componentes grandes cantidades de vitamina K, una vitamina importante, la cual contribuye a la formación de la masa ósea y combate el oteoporosis. Además, se utiliza en tratamiento de pacientes con Ayselmer. Es también una fuente de vitamina B1, B2, B6. Posee además muy buenas cantidades de folatos, tiamina, riboflavina y ácido pantoténico. Este es ideal para el cuidado del cabello y para acabar las cicatrices de acné. Así es que, mire que importante es la yuca. Es recomendada en el tratamiento de diarrea, gripe, algunas inflamaciones y la conjuntivitis. Como se puede observar, esta es una raíz realmente saludable y además de muy fácil preparación. ¿Cómo debemos preparar la yuca? Eso es muy fácil. Preten un poco de atención. Una forma muy común y fácil de preparar la yuca es zancochada o cocida. Para hacerlo correctamente, primero se debe pelar, lavar y en una cantidad de agua apropiada dejarla hirvir hasta que esté blanda. También se puede freír, lo cual se puede hacer cortando la yuca en bastones y freírlo en suficiente aceite. Preferiblemente aceite de oliva. Bueno, y finalmente, ¿cómo se puede apreciar este delicioso alimento? Ese es realmente muy importante, no solo por su aporte nutritivo y energético, sino también por los beneficios y propiedades que contribuyen a mejorar la salud de quienes consumen regularmente la yuca. Así es que este es su consejo de salud. Bueno, vamos a cuidar la naturaleza, la flora, la fauna y las aves silvestres. Desde ahí, extraemos esa medicina 100% natural, para que cada día exista un dolor menos y una vida más. Así es que ya yo me retiro en Power Dominicana, la línea aérea que me lleva y me trae con puntualidad y con seguridad. Para información, comuníquese a través de su teléfono 809-227-0331 o diríjase a la avenida Gustavo Mejía Ricard, número 93, Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Será pues, hasta entonces, ya me retiro, feliz reto del día y yo me voy con Cristo en mi corazón. Muchas gracias. Gracias.